Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean a Lords of the Fallen Vamos a continuar, que no puedo pasar con un pinche puto Que esta en el segundo puente, que es ese de alla Hay un pinche arquero Y espero un dia de estos me den arco cabron, porque Neta que si esta muy pelado, esta muy pelado Esta pensando en que primero le voy a aventar esta madre Para bajarle algo de vida Y no se donde viene corriendo el puto ese Sálmate puto A la mierda wey Pero no salio, enserio Wow, no salio ahora Main wall Que? Como me dio? No mames Ahora no salio, se me hace que Si, se me hace que salio de atras la ultima vez Ahhhh, no se ni por donde Caer Ok Que pedo hay? Que segura Espera Que quede Que no me preocupa Ok No me ofrecen No me asco Places que mantienen secretos Y secretos mantienen poder Estuve en camino allí cuando el roguer apareció de nada ¿Por qué estás tan seguro de que todavía está aquí? Está en el libro de Lineage Y el libro que ha dejado la luz de la luz ¿Estás seguro de que esos frayos Lleguen de ti? Siempre he llevado a los libros de libro No los levantadores No seas malo Los hombres aquí están tan cortados y corruptos como la gente del exterior Yo creo que Antanas, este salvador, permitió El salvador Hicieron los habitantes en los años Y piensan que la gente se olvidan Que la verdad se llaman con los cuerpos que ellos ayudaron a crear Pero están equivocados Yo sé lo que hicieron Ah-ha Este es un monasterio No mujeres permiten No mujeres permiten Pero aquí estás Si sea una inquisición Dime sobre el que Si se puede ayudar Si se puede ayudar No me pensaba que no No pensaba Vamos a mantener un secreto Dejamos 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 Ahorita Ahorita vemos Ahorita vemos Porque... Yo creo que voy a ir aquí primero A la mierda wey Aguanta, aguanta wey por ese pinche puto primero Pégale ¡Pégale! Dejamos Ok, me vio algo Genial Eh... Celrón 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 ¿Qué pedo? ¿Y aquí qué? ¿Es de donde vengo o no? ¿Qué es de donde vengo? ¿Qué estupidez wey? ¿Qué estupidez? ¿Y aquí arriba qué? ¿O qué pedo? Estaba el ese wey ¿No? No me dejó nada ¿O qué? ¿No hace nada carnal? Nada, chido Chupuley Oh, por allá Ok ¡Ya te vi! Hacha contra hacha ¿Quién ganará? Pues el hacha, ¿Va? Vamos a darle primero a este wey porque ¡Ay no mames! ¡Fallé! ¡Bien culero! ¡A la verga wey! Ya llegó el chingamuchito wey Espérate, espérate, espérate Que le dé a su compa Chinga su madre Vámonos a la chingada wey Ok Ya sabía que tú si ibas a venir A huevo pinche estúpido wey ¡Ah la mierda! ¿Tú también te subiste? Wey, si me espantó ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Me toca! ¡Ay no mames! Aguas con esos putazos porque están cerdos eh Dale, dale, dale No pierdas el tino ¡Ya no! ¡Déjame pegarte! ¡Gracias! Puta madre ¡Ah! ¿No me dio nada? Está bien locochón Está bien tipo Mordekaiser ese wey ¿El del LOL wey? ¡Ah! Está bien un cofre aquí wey Está bien un cofre aquí wey Y su shield no es menos que una maestría de armas Eso es lo más peculiar Pero nunca hubiera esperado a Rodhar ¿Secreto letal? No me parece que tenía los seguidores más dedicados En todas las batallas que le comandó ¡Órale que loco! Tengo la mitad de vida wey ¿Qué es esta de Ghost? No le entiendo nada de que es eso Atributo point No pues no tengo ni Ni pu- Ni putos Ni puntos Hijo de la chingada Va hacia abajo Y ya Necesito terminar este episodio ¡Ya! Me metí con escudito No vaya a ser la mala va Ahí es donde vengo según yo Sí, es de donde vengo No hay pecs Oh, que la burger Si no estás bien enfrente parado Así un centímetro de la chingadera No lo abre Pain Leifel ¡Órale wey! Ya tenemos nueva armadura A ver Leifel Elements Tengo la de arriba Veintiséis Tres, cinco listos No hombre Si Si está Si está al pedo No manches Vamos al pedo esto Digo No tiene treinta y uno de defensa Pero tenemos veintiséis wey Con eso Oh ¿Qué otra cosa? ¿Qué puto? ¿Qué otra cosa iba a hacer? Ok Ok, esta madre Nos habían dado algo nuevo Esto Magic Resistencia mágica Wey Bueno aquí Este Otra cosa que nos habían dado Era un arma Esta Pain Es un martillo Es como una masa wey Esto con picos La mash veintinueve Con la otra hago treinta y nueve wey Esta hago treinta y tres Con la masa La primerita hacía veintiséis Pero quién sabe si la sepa utilizar Porque el wey Oh muy bien Ok Esto me agrada señores Eh Hammer veintinueve No pero con esta hago treinta y nueve wey Y la neta yo amo las hachas Es mi arma favorita en todos los juegos Tipo medieval En el cual Hayan y existan Hachas Esas son mis favoritas Digo si no No es por nada no me gusta Darius y Sion wey Traen hachas Aparte son unas pinches bestias para pelear Bueno banda Pues ahora sí Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Eh Este que Fallen No Lords of the Fallen Chales que su nombre se me olvida Pero bueno banda Espero que les esté gustando Este pinche juego La neta Ya me había tardado en subirlo Me había revuelto un poco con Orale wey Ya me había tardado un poco En subirlo y en organizarme y demás Pero ya Ya tenemos por fin a Este super juego Cámara bandita Nos vemos en la próxima No olviden dejar Su like Bueno no su like no Compartir Comentar Y recomentarme Nos vemos Bye bye